Entrega sigilosa, gradual irreversible al ELN. Coluna de José Alvear Sanín. En un país saturado de escándalos y donde además tenemos que ocuparnos diariamente los últimos trinos demenciales de Petro, no queda tiempo para seguir la pista de lo que se está cocinando asardinadamente con el ELN. Después de unos aparentes enfrentamientos y desmentidos para hacer creer que entre el gobierno y esa guerrilla no hay identidad de propósitos, dizque se superaron los escollos hasta llegar a la cumbre en La Habana para encarrilar esas negociaciones. En resumen, Petro y los cabecillas del ELN convinieron conversar de aquí a 2025 para llegar a un acuerdo de paz dentro de un cese bilateral al juego obligatorio solo para el gobierno, porque los otros podrán seguir extorsionando, avanzando y dominando en crecientes zonas territoriales. A esa caudicación militar siguió la reanudación de los diálogos entre las delegaciones de ambas partes. Así como desde antes de reunirse con las FARC, Santos ya había pactado la entrega al estado. Petro y el ELN tienen claro que van a hacer la revolución para establecer en Colombia a otro estado vasallo de Cuba, sostenido por el narcotráfico que sustituye los ingresos venenosos del petróleo y el carbón por los inocuos de la cocaína. Si lo de Santos y las FARC fue un yo con yo, lo de Petro y el ELN es igual y hará como resultado el cambio del modelo económico y democrático por el despotismo, la eliminación de las libertades individuales, la colectivización de la agricultura y la estatización de la economía. En su momento se dijo que la negociación con las FARC estaba regida por el principio de que nada está acordado hasta que todo esté convenido. Es decir, que se trataba de un proceso bajo racionales formas de entendimiento. Con esa premisa, si no se alcanza acuerdo, cada parte puede retirarse sin imponerse sobre la otra. Por desgracia se ocultó que, en vez de negociación, habría apenas un simulacro de ella entre Santos y Timo. Ahora con el ELN el simulacro estará regido por la norma de que los acuerdos preliminares serán considerados como definitivos, de manera que cada vez que el gobierno acepte algo quedará comprometido inexorablemente. De esa manera, de grano en grano, llena el ELN el buche. Entonces, aún en el remoto caso de que el gobierno no reculase finalmente, la entrega reversible ya estaría bien avanzada. Todos sabemos, porque no nos vienen manifestando desde hace 59 años, que el ELN no retrocede jamás, que sus posiciones son inconmovibles y que para ellos no existe ningún tipo de gradualismo, de compromiso o concesión. Para ellos es todo o nada. Por otro lado, el discurso de Petro refleja identidad del propósito con el ELN, porque ambos son marxistas, leninistas, revolucionarios, adscritos a las doctrinas del internacionalismo proletario y el decrecimiento económico. Las conversaciones de La Habana con el ELN proseguirán en las sombras hasta que estallen con un sorprendente acuerdo que se lleve de calle, congreso y cortes, sin necesidad de un plebiscito alguno. Autogolpe o golpe bilateral, a partir del cual esa dobra siniestra hará su voluntad. Apoyada en guardias campesinas, colectivos urbanos y guerrillas, que luego serán homologadas para su incorporación al Ejército y la Policía Nacional. Mientras los aterradores detalles sobre esa negociación encubierta, sigilosa, rodeada de sobres siniestras, empieza a filtrarse, el país en vez de reaccionar se distrae con la ilusión sedante. En lugar de enfrentar la desoladora información veraz sobre lo que nos prepara. Admirable su diaria superación, ya es capaz de decirnos que el gobierno pagará a miles de muchachos delincuentes para que no maten ni delincan.